¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro videíto más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Hoy nos rasuramos, traemos cara, no, culito de gallina rasurada. Si es que cambiamos de look, pero muy pronto regresamos al otro look. En este video vamos a platicar de que cuál es la mejor percusión para comprar, como esta o como la otra. Déjenme les explico un poquito de lo que se trata de comprar una percusión, cuál es la que necesitas básicamente. Porque muchos tienen dudas de que si compro esta va a ser mejor que esto, o si compro esta va a ser mejor que esta. En ese momento pues están en duda. Entonces quédate en este video para explicarte un poquito acerca de lo que necesitas comprar para tu próximo proyecto. Quédate en este video. Así es mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Antes que nada, pues los invito a que se suscriban a mi canal, le den like a este video, lo compartan con sus camaradas, comenten. Síganme mandando todas sus preguntas, sus dudas y yo con gusto pues trataré de ayudarlos en lo que pueda. Otra cosa, yo sé que a veces muchas personas me mandan, me llaman por teléfono. Si no contesto, mándenme mensaje refiriéndose a lo que necesitan según sus necesidades. Si tienen alguna duda de alguna programación o algo, pues con gusto mándenme la pregunta. Y yo con gusto pues voy a hacer un video en el día que tenga la posibilidad pues de hacer el videíto. Entonces yo haré un video acerca de tu tema. Usualmente no doy tutoriales por teléfono o por WhatsApp porque se me hace un poquito complicado. Porque a veces estoy trabajando aquí y lo he dicho en muchos videos. Recientemente pues a veces me mandan mensajes de que llámame para atrás y que háblame para atrás. A mí usualmente me gusta que me digan más o menos de qué se trata lo que quieren platicar conmigo. Y ya yo veo pues la forma de comunicarme porque a veces no sé de qué se trata. Porque a veces sé que son de repente que bromas me hacen porque me han hecho unas bromas anteriormente. Y por eso pues trato de ser un poquito cauteloso con lo que me mandan, mensajes que me mandan y las llamadas que me hacen. Así es que a veces si no contesto es porque estoy trabajando en el estudio. Si no contesto déjenme mensaje de lo que se trata. Y yo con gusto trato de regresar al llamado o regresarles el texto y ya vemos la forma de trabajar. Así es que diciendo todo esto pues vamos al videíto de lo que se trata este día. Yo sé que muchos me han comentado que cuál es la mejor percusión. Es un comentario por aquí que me dejaron en mi canal de YouTube. Por aquí vamos a buscarlo. Recientemente tuve una plática con un buen amigo pues que vino aquí al estudio. Básicamente a comparar pues sus ideas de lo que él usa en sus proyectos, en su grupo como percusión. Y resultó pues que básicamente él estaba buscando otro tipo de percusión. No digamos la SPD-CX. Yo recomiendo la SPD-CX para ciertas personas que quieran agregar sonidos extras externos de otras máquinas. Que quieran agregar pistas, que quieran agregar backing tracks para sus proyectos. Yo les recomiendo la SPD-CX para ese tipo de proyectos. Ahora hay otros proyectos que no requieren ese tipo de sonidos. Hay unos, por ejemplo lo que platicamos con el buen Israel que vino a acompañarme la semana pasada. Que él que andaba buscando más o menos unos loops. Que digamos al instante quería que subiera de velocidad y bajara de velocidad según lo que él necesitaba. Porque a veces subía dos puntos de velocidad el loop que tenía y después le da otros dos puntos. Y así es como manejaba más que nada su velocidad sobre sus loops para integrarlas al grupo. En este caso en la SPD-CX pues no se puede hacer eso. Puedes tener las loops que tú quieras programados en ciertos cuadros, diferentes velocidades. Pero si quieres de repente subirle un poquito más de velocidad a otros dos puntos o tres puntos. Según como se vaya acomodando con la banda pues no lo puedes hacer. Entonces pues en ese punto pues si vimos que esta percusión pues no era la adecuada para él. Porque él estaba buscando otro tipo de percusión que se adaptara a su proyecto de música. En este caso traía un módulo para mostrarme y no recuerdo que módulo era. Creo que también era de la red. Donde él hace todas sus programaciones y básicamente pues él ya tiene amestrado pues toda su programación sobre este módulo. Y pues lo que él andaba buscando quería algo un poquito más digamos más rápido por programar. Y resultó pues que la SPD-CX pues no era la adecuada para él. Pero aún así pues él obtuvo los samples para programárselos porque él tiene una SPD-CX también. Y quería hacer ese tipo de arreglos en su máquina. Pero en este caso pues si se llevó sus samples que tenemos por aquí disponibles. En el enlace de este video voy a dejar la descripción para que los descarguen los que gusten. Y si no y si los quieren en memoria pues mándenme un correo electrónico. Y tratamos de contactarte para que obtengas también tu memoria para la SPD-CX o la SPD-CX Pro. Y en este video pues realmente te digo pues que yo no te puedo decir esta percusión es para ti. Esta percusión es la que debes de comprar porque es según las necesidades que tú tengas para tu proyecto. Hay otras personas que usan la SPD-CX y les sirve bastante porque casi trae la mayoría de los sonidos clásicos de repente que se usan en la música. Vaya este regional mexicano o lo que es la cumbia. La SPD-CX es una máquina o una percusión muy una percusión pues muy adecuada para casi la mayoría de los géneros. Entonces yo no les podría recomendar una máquina que diga esta es la buena porque es como les digo diferentes necesidades de cada quien. Hay otras máquinas como la de TX-12 de la Yamaha que también es muy buenísima y mucha gente pues la usa también. Hay otra máquina pues por ejemplo como la Alesis Pro que también es buenísima. Pero en sí yo no puedo decidir por ti cuál es la máquina correcta para ti porque tú tienes que investigar más o menos lo que tú necesitas para tu proyecto y ver lo que quieres incluir digamos en tu grupo. Y pues entonces quería comentarles acerca de esto en este video más que nada para que no se confunda porque de repente andan indecisos cuál percusión necesito, cuál es la adecuada. Investiguen primero qué es lo que necesitan para su proyecto. Necesito digamos si eres norteño a veces de repente pues no necesitas tambores electrónicos de otros grupos. Más que nada lo que ocupas a veces son congas, guiros o loops para llenar en tus proyectos norteños. Bueno para lo que es grupero usualmente pues sí recomiendo el SPD-X porque necesitamos de muchos samples para de repente pues hacer covers de otros grupos y queremos tener los sonidos de aquellos grupos. Y pues la SPD-X o la SPD-X Pro o cualquier otra máquina que use samples pues pueden más que nada hacer el trabajo para este tipo de proyectos. O para los que son percusionistas o realmente pues solamente quieren los sonidos básicos que vienen en el SPD-X, pues esa máquina también es perfecta porque se acaba en cualquier género, en cualquier situación musical. Entonces ustedes miren las necesidades de su proyecto y lo que vayan a necesitar para trabajar. Entonces ese es el consejo de este video para todos ustedes. Ojalá y les haya servido este consejo. Como siempre les digo éxito para todos ustedes. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.